La idea es dar a conocer empresas que tengan elementos singulares, empresas que cumplan años, empresas que acaban de abrir, es decir, dar a conocer a las empresas por algún hecho diferencial que los puede, digamos, hacer como destacar dentro de lo que es la oferta normal y cotidiana. El programa Vamos a Verte funciona desde el pasado año para promocionar los negocios mijeños y promover su interrelación. La publicidad, darles respaldo técnico y, sobre todo, agruparlas para que no hagan una línea de trabajo sola, sino que siempre la unión en la que hará más fuerza. Estas visitas, según el concejal Manuel Navarro, también se plantean para que la ciudadanía sea consciente del importante número de empresas que prestan servicio en Mijas. De la calidad de la misma y, sobre todo, de la gran variedad de ofertas y productos que tenemos en Mijas, que muchas veces desconocemos y que, evidentemente, son muy necesarios que lo tengamos como dentro de nuestro hábitat diario en nuestro municipio. Si quieren formar parte de esta iniciativa, solo tienen que ponerse en contacto con el Departamento de Hecho en Mijas a través del correo electrónico o el teléfono que ven en pantalla. También está presente en las redes sociales.